Porque considero, soy un convencido, de que en términos generales esa es la función de las cabañas y de los cabañeros. Son empresarios ganaderos que participan en el mejoramiento genético de los rodeos, en los distintos niveles que he mencionado, desde el 5 al 8 o al 10% bien bien superior, que es la genética se diría de elite, o a través de lo que se llaman comúnmente cabañas multiplicadoras, que en realidad son las cabañas multiplicadoras las que más llegada tienen a los productores comerciales. Hoy sabemos que el mejoramiento genético es una herramienta muy importante, valga la redundancia, en el mejoramiento de los rodeos en todos los aspectos, en todos los aspectos. Llegamos a mencionar inclusive lo que es, en cuanto a la alimentación residual o el residual feed intake, bueno, eso es genético, porque hay toros, eso significa que hay toros que consumen mucho menos y producen la misma carne que aquellos que consumen, no sé si decir el doble, pero sí con seguridad mucho más. ¿No es cierto? Esto es como expresión. Bueno, eso es lo que necesita el criador. Ese es el aporte que el criador necesita, respetuosamente, de los cabañeros. Y lo mismo, esto va ligado a la fertilidad, a la adaptación, a los aspectos reproductivos que son muy importantes. No podemos dejar de lado lo que es básico en todo esto, en producción animal. Lo primero que tiene que ocurrir con las vacas en un rodeo de cría es que se preñen. En segundo lugar, que tengan cría la mayor cantidad de terneros posibles y vivos. Que desteten terneros con buen peso, lo que necesita el criador. Y en todo caso, que vuelvan a preñarse en el lapso correspondiente como para que se cumpla aquello que siempre se menciona y se dice un ternero por vaca y por año. La genética no es el único factor determinante de esto. Está la nutrición, la sanidad, el manejo, por supuesto. Pero sí la genética cumple un rol importante. Cuando se pone todo junto, se obtienen los buenos resultados. Y qué mejor que a un criador, a un empresario criador, aunque tenga 20, 30, 50 vacas, le vaya bien. O sea, eso es, creo, trabajar por la ganadería argentina, por la excelente ganadería argentina. Y para que ese empresario, creador, le vaya bien, usted en algún momento de la charla habló de la producción industrial de terneros. Un concepto que aquí no lo hemos escuchado mucho y quizás en países vecinos ya lo estén implementando. Para ser más gráfico, sí, en Brasil. Yo lo dije, lo tomé de los brasileros. La producción industrial de terneros obedece a las necesidades, básicamente, del mercado y a producir en serie lo que el mercado demanda. ¿Qué demanda el mercado? Novillos de cierto quilaje, probablemente de cierto tamaño, con cierto nivel de engrasamiento, porque sabemos que la grasa en la ganchera, el exceso de grasa es desperdicio, es ajustarse a lo que el mercado, los mercados demandan. Y esto, ¿sabe con qué lo podemos comparar? Con una fábrica donde hacen tornillos, clavos, todo lo que se puede hacer en un torno. ¿Por qué la empresa que maneja tornos y produce tornillos fabrica distintos tipos de tornillos? ¿Por qué es lo que el mercado le demanda? ¿Y cómo los hace? En serie y en cantidad. Porque están aceptados, porque están evaluados, porque son buenos, porque sirven, porque son útiles, etc. Bueno, es el mismo concepto llevado a la producción animal. Y sobre todo, a la etapa de la cría, que es, en todo caso, es la etapa donde la rentabilidad siempre está más comprometida. Está más comprometida porque, bueno, es un proceso de no excesiva eficiencia, como puede ser un corral de engorde, inclusive un planteo de recría. No, la vaca de cría, el 70% de lo que come durante todo el año, lo destina para su mantenimiento y para producir un ternero. Entonces necesitamos que cada vaca que nos cuesta mucha plata en términos de dinero y de insumos y demás, por lo menos nos entregue un ternero todos los años. Si ese ternero es de calidad, mejor. Si ese ternero, esa camada de terneros son uniformes, mucho mejor todavía. Y si esos terneros se ajustan a los que ciertos mercados demandan, bueno, estamos casi en el óptimo. Faltó un aspecto a mencionar, que no lo hice, digamos, para no derivarnos más, porque aquí el tema era hablar frente a cabañeros, lo cual realmente me hace sentir muy bien y veo mucha gente joven que es muy importante y lo quiero remarcar a esto y muy entusiasmados. Lo que ese criador necesita es vender cada vez mejor. La etapa de la comercialización, que no es menos y no es menor, y que también necesita, a ver, pongámonos en el lugar del criador, es decir, y no estar apretando ahí las clavijas a ver si lo saco en un centavo o menos. Si es bueno el producto, hay que pagarlo. Es lo que el criador necesita, es el estímulo para el criador. Y el filotero, que es generalmente el que compra mucho de esas, en las zafras de terneros, sabe, sabe perfectamente cuando está frente a un lote de terneros que son buenos, muy buenos, excelentes, más flojos. En cuanto a los criterios de selección, por último lo liberamos, que tiene que elegir un criador y quizás hasta un cabañero también, a la hora de llevar ese mejoramiento genético a los rodeos generales, ¿cuáles deben ser? Adaptación, fertilidad, facilidad de partos. Aptitud materna, eso es clave. Son razas maternales estas. Por eso lo primero que tienen que hacer es producir un ternero vivo, criarlo decentemente y entregar al destete un peso aceptable, que estará de acuerdo al sistema, a la disponibilidad del pasto, al manejo, etc. Pero eso es así. Y podemos hablar hoy de tecnología, como mencionábamos recién, esto del efecto residual, la mejor conversión, etc. Pero no nos olvidemos de lo básico, que el árbol de la tecnología no nos tape el bosque de la productividad.